Y a... bueno, si alguien quiere sacar la ropa... A mí me gustaría. Desnudo cuidado, ¿no? No, descuidado. Descuidado. Vale, los descuidados somos nosotras. Fer, venía acá vos, Fernando. Vamos. Si querés. Nacho, ponete ahí. Bueno, Bebe, ¿estás listo? Preparado. Bebe ya trajo los discos de vinilo, con el mejor retro dance de todos los tiempos. Ya están las bateas. Así, a pleno, cargada de vinilos. Bebe limpiando la púa de la bandeja. Fernando, Carlos, ¿cómo estás? ¿Te has preparado? Preparadísimo, ya. Muy parezco todo, el boca de urna. Trapo entre lo mejor de la movida tropical. Yo re tranqui, Santi. Re tranqui, te digo. Pásame la faca, hay que deje de lleno. Ahí está. Toma. Gracias, man. Bueno, a la CNFM en YouTube también les dije. A la cuenta de 3-2-1 que gana el mejor. Primer golpe lo da quién. ¿Querés arrancar, pibe? Y dejá vos que perdiste antes. El golpe ganas. Carajo. Que arranque el perdedor, mami. Dale, dale, dale. Como arrancamos, bebe, enseñale. El comienzo es con I.I.O. featuring Nadia Lee. Esto es Rapture. Ah. 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 De mazo, bebe. Desfile. Muy bien, empezó bebé. Pino. Delicado. Vamos. Espera, mi reino. Todo el mundo bailando al ritmo del bebé salso. Dale. Ya la gana, se me la gana, se me la gana. Libre. Claro. No somos santas. Claro. Vamos, Marcela. La señora rompió todo. Rompió todo. ¿Quién ganará hoy? ¿Quién? Ojalá en YouTube para ver los auriculares de la señora García. Trapos, bebe, empezó muy arriba. ¿Ya terminaste con esta música de local de ropa? Recién estamos arrancando. ¿Querés que arranques a ti? Dale, a ver. ¡Llegan eso, perro! ¡Vamos! Todo el mundo bailando el cachete, pechito y ombligo. ¡Eh! Dale, sopa. Empezaste bien atrás. ¡Zarpado, perro! ¿Sabés qué? Si bailas cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo. Así me animo a bailar contigo. Bailar contigo si tienes motivo. Porque si juntamos los cachetes, juntamos los pechitos. Si juntamos el ombligo. Bailando si se siente de lo lindo. Bailamos si se siente divertido. ¡Eh! Bailamos cachete con cachete. Juntamos pechito con pechito. Movemos ombligo con ombligo. ¡Y dice! Escucha, Marcela. ¿Qué tal si salimos todos a bailar? ¿Qué tal si salimos todos a bailar? Aquello con aquello. Lo de ya con lo de yo. Lo tuyo con lo mío. Con rincón. ¡De paso, baby! ¡Aprende, pa! ¡Escuchá! ¡De paso, baby! ¿Qué tal si salimos todos a bailar? ¿Qué tal si salimos todos a bailar? Así que vos decís que yo pasaba música de local de ropa. ¡Sí, papi! Bueno, está pasando música de Feria de la Salada. Pero bueno, en fin. ¡Qué tiene, qué tiene, pa! Nuestro número 4 llega a Playa Hiti. The Summer is Magic. The Summer is Magic. ¡Uh! ¡Ah, chico! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! The Summer is Magic. You have to be magic. ¡Qué temazo, bebé! ¡Eh! ¡Oh, oh, oh! The Summer is Magic. Lo mejor del Retro Hands con Bebe Sanzo. Mirá, mirá. 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 ¡Robotito! ¡Te encanta! ¡Dale un honor! ¡Desatado! Inteligencia artificial. Me voy a decir que esto no fue ensayado. ¡Ah, durmí una noche! ¡Ay! ¡Verdad! Sigue tirando todo. No se lo pierdan la CNFM en YouTube. No se lo pierdan a Ignacio. No se lo pierdan a Iliana que tiró todo. El mate tiró todo. No sé qué es lo que hizo Iliana, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Carbonell! Está muy enérgica. ¡Más rápido! ¡Va! ¡Sí! ¡Claro! ¡Vamos! ¡La Carbonell es magic! ¡Magic! ¡Oh, oh, oh! ¡The summer is magic! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Sufre! ¡Sufre! ¡Por hacerte policía! ¡Aguacho! ¡Fotó! ¡Para vos, pedazo de gorriti! ¡Esta es la canción del pueblo argentino de salud! ¡Para todos ustedes! ¡Cuida la foto multa! ¡Cuida guacho! ¡Aguate la coima! ¡Vale, va! ¡Y dice así! ¡No, no lo puedo creer! ¡Voy ya no sos el vago! ¡Ya no sos el atorrante! ¡Va vos, bebé, salzo! ¡Al que nos pides! ¡Lo llamaban el picante! ¡Vámonos, voy! ¡Ahora te llaman botón! ¡Y dice! ¡Ya no estás! Con tus amigos Y en la esquina Te la dabas De ponenta De malevo y de mandón Y solo eras un botón ¡Vamos, trapo, vamos! ¡Vos trae quien manda! ¡No te regalé, bebé, salzo! ¡Escuché a la mano arriba! ¡Vos sos un botón! ¡Bebé, salzo! ¡Nunca había un bebé, salzo! ¡Tan amargo como vos! ¡Repitínse! ¡Vos sos un botón! ¡Sancha! ¡Nunca había un bebé, salzo! ¡Tan amargo como vos! Esto se responde con algo agresivo Primero, por supuesto, quiero reivindicar que sí estamos del lado de las fuerzas de seguridad Que pedan por nuestra seguridad Así que invitamos a todos los miembros de las fuerzas policiales De la provincia De la capital De todo el país Las fuerzas federales Y a sus familiares que voten por mí ¡Ah! Esto es como el balotaje, chicos Es el balotaje ¡De todo te agarras, bebé! Fíjense, fíjense Llegó el momento de subir un poquito más la temperatura Esto es Saigon Sugar Store Ticket to Ride ¡Uh! ¡Qué temazo este! ¡Aguante, bebé, Sanzo! Demostrales la experiencia al trapiter Hoy El lobito Se transforma en caporecita ¡Vamos, bebé! ¡Ya, te guacho! ¡Vamos, Ignacio! ¡Rá, rá! ¡Enhorabuena! ¡Sí! ¿Qué dice? ¡ Es el montazava! ¡Pero traversamos lo que dice! ¡Gracias, doctor! ¡No, matter! ¡Cas tú y yo, ¡Lo trabajas We Pegas y te Bueno! La Tauro está envuelta en llamas. Tema muy de playa hoy, bebé. Por favor, rapito, ¿qué son esos temas? Aguante, bebé. Aguante, bebé. ¿Cómo está la música de Shopping, eh? ¿Cómo está, Presidenta? ¿Qué pasa, trapo, qué pasa? ¿Sabés qué, Santi? Con esto le doy un gancho de derecha. Un facaso al estómago. Porque llega ella a la número uno. ¡Fuiste, bebé Sanzo! ¡Se armó el trencito, dale, perro, dale! ¡Se! 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 ¿A dónde van a ir? ¡Vamos, trapo! No tiene chance, bebé. Ponle esa música a maraca. ¡Celos, pelota! ¡Vamos, trapo! ¡Vamos, amigos, a la del U3! ¡Vale! ¡Inice! Fuiste mi vida, fuiste mi pasión. Fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todo eso fuiste, pero perdiste. ¡Sanzo! Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad. Y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste, pero perdiste. ¡Vamos! ¡Vamos! De repente una mañana cuando desperté. Me dije todo, es una mentira. Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez. Creciendo que por mí tú cambiarías. No me quedes más tiempo para mendigar. Mi gaja de tu estúpido cariño. ¡¿Cómo dices?! Che, qué temazo, qué temazo. ¿Qué temazo? Bebe, Bebe, ¿tenés algo más? Sí, claro. Le queremos responder a este hermoso bloque de música para salir de caño. Y tenemos algo a la altura. Llega David Guetta. ¡Anda, David Guetta! El Retrans con Bebe. El primer hit de David Guetta fue este, creo. Uno de los primeros. Palmas. Con mi propia reflexión. Con mi propia afectación. Mirá. Me cuesta. Me cuesta, lo obligan, no le sale. Se lo ve incómodo. Muy bien. Yo te juro, el día que mis hijas salgan a bailar, vas a quedar con chancones. Exacto. Sí. ¡Saltando, dale! ¿Pero porque la ves inofensiva? No, porque es como un padre canchero. Exacto. ¡Van a matar bien! ¡Qué aso! Se ríen. ¡Papi! Padre canchero, todos los boliches, todas las matines. ¡Papi canchero! ¡Papi canchero! ¡Papi canchero! ¡Papi canchero! ¡Claro, tiraron las marcas! Dejá, papá, vamos solas. Una vergüenza la nena, una vergüenza. ¡Vamos, bebé! ¡Dale, bebé! ¡Con el retro! ¡Aguante! ¡Cuida, trapo! ¡Cuida, perro! ¡Falta, pandanga! ¡Le estamos dando al bebé Sonsoy, eh! ¡Sí! Llamó Palmer y le dijo que la está rompiendo, bebé. ¿Matricia Palmer? No, Palmer de cubo. ¡Paro! ¡Paro Palmer! ¡Dale, Marta, Marcela Dulciana! ¡Sí! No te da recetas de cremas. ¡Sí, jefa, ro! Para la piel. ¡Ay! Nada andorando. Es como una clase de... ¡Vamos! ¡Arobi! ¡Sí, trapo! ¿Sabés cómo le contesto a Santi? ¡Con el número uno! ¡Llega! ¡El León Santafecino! ¡Nos ponemos de pie! ¡Tramposa! ¡Se te cala, chabón! ¡Va, escuchá! ¡Escuchá esta canción! ¡Algo alta, negra y mentirosa! ¡El último romántico pa! ¡Y sí! ¡En el amor! ¡La más tramposa! ¡¿Cómo dice?! ¡Y juega siempre al amor de una manera misteriosa! ¡Vamos con las palmas! ¡Algo agresiva y muy mimosa! ¡Leno! ¡Aventurera de mil cosas! ¡Vamos, perro! Que sabe mucho más que yo Que vivo loco por tus besos En tu boca sigo preso Condenado a la locura Iré a morir por toda hermosura ¡Bravo! ¡Aguante el trapito! ¡El trapo es pueblo! ¡El trapo es pueblo! ¡Mi trabola ignorada, bebé! ¡El zapatero la consuela, pago! ¡Chao! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, trapo! Hoy el lobito gana abajo Con la lluvia, con todo ¡Vamos, lobito! ¡Épica, épica! ¡Vamos! Bueno, pará Falta un golpe musical Sí De cada adversario Ok Te queda un tema, bebé Te queda uno, trapo Bebé Tu última canción Tu último tema Tu último golpe ¿Cuál es? Me da un poco de pena Pobre trapo Me dejaron a una chica Y le dijo Te voy a robar un beso Y le contestaron Con esa cara Mejor robame el celular ¡Rebelado, eh! ¡Rebelado, eh! Bueno, bueno Hay que hacerlo Hay que hacerlo Hay que terminarlo Aquí llega Alex Caolino Featuring Crystal Water Destination Calabria ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, bebé! ¡Está todo! ¡Vamos, bebé! ¡Vamos, bebé! ¡Vamos, bebé! ¡Vamos, bebé! Vamos, bebé Vamos, bebé Vamos con esa música espectacular de mi adolescencia Te quiero, vamos Vamos, bebé querido Energy 101 Toda nuestra adolescencia Siempre con el bebé Y trapó Largamos los bastones Nos ponemos a bailar Porque llega a mar Azul con este himno Saltando, carajo Esto es Con mucho amor El tema que no falla Ninguna fiesta, perro Porque yo Yo como licor Yo como cerveza Y me gustan las chicas La cumbia me divierte Y me excita Salgo a caminar Recorro boliches Me pierdo en las noches Vivimos cosas buenas Junto a mis amigos En la noche me la paso Divirtiéndome Era de perroso para nosotros Dice En la noche me la paso Delirándome De paso En la noche me la paso Divirtiéndome Y en la noche me la paso Oh, 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 oh en esta nueva edición del Bebe vs. Trapo 15.580 votos para Bebe 12.350 para Trapo ganador Bebe Sanzu ¿Alguna vez tenía que ganar? Hoy claro, gran ganador el señor Bebe Sanzu, ¿viste aplauso? ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me volé! ¡Me volé! ¡Me volé!